En realidad ahora 72 años de colocación de la piedra fundacional del complejo, que fueron los 70 hace dos años, en pleno contexto de pandemia, así que bueno, justo no pudimos hacer ningún evento conmemorativo. Y la idea de este dispositivo, que justamente hemos abarcado derechos humanos, educación ambiental, cooperativismo, salud, hoy precisamente justo está este curso de capacitación dirigido a todo público, pero fundamentalmente a los y las estudiantes y profesores y profesoras de las escuelas nocturnas del complejo. ¿Se trabaja en conjunto con otras direcciones? Sí, la mirada que se tiene desde el complejo, en consonancia al documento 6 de CGE, transitando caminos y puentes, es pensar justamente esto que señalaba en términos de contenido, educación sexual integral, educación ambiental, derechos humanos, cooperativismo, pero es obvio que a esta altura ya es imposible que solamente lo haga educación solo. Así que tenemos acuerdo firmado. La idea es llevar adelante un teórico práctico de RCP básico con protocolos COVID por los tiempos que estamos viviendo. Estamos trabajando con reanimación cardiopulmonar básica en adultos, niños, bebés, incluso después damos desobstrucción de vía aérea, adultos, niños, bebés, situaciones específicas ante una convulsión, una crisis epiléptica también, y ahogo, o sea, desobstrucción de vía aérea. ¿Cualquier persona puede aprender y hacer RCP? Sí, sí, son técnicas muy básicas, son sencillas y cualquier persona puede aprender a RCP. Y para nosotros significa no solamente la transversalidad dentro de la parte educativa, sino la parte pedagógica, dar complemento en lo que es la parte de resucitación cardiopulmonar, dentro de lo que es el complejo para los trabajadores y las trabajadoras, no solamente los que transitan dentro del complejo, sino también los vecinos que quieran acercarse dentro de lo que es el lugar. Bien, también estamos con Lucrecia Rufiner, ella es la directora de la Escuela Herchunov. Sí, así es, de la Escuela Nocturna. Nosotros funcionamos jardín primaria y secundaria. Nosotros decías que esto es una forma también de visibilizar la Escuela Nocturna, ¿no? Sí, así es. Gracias a Pablo y Marcelo, la verdad que nos han hecho muy presentes este año, porque hasta años anteriores como que siempre estábamos muy ocultos y nadie sabía por ahí que funcionaba una escuela nocturna y bueno, a través de estas actividades nos hacemos más visibles.